Y ahí es donde está ahora la lucha, en crear contenidos que aporten mucho valor. Tenemos que partir, o sea, en el libro de conductas de cada uno de nosotros, la palabra generosidad tiene que ser la primera. Entonces, yo creo vídeos largos y de ese vídeo saco el audio y lo convierto en un podcast. Alguien de mi equipo lo convierte en un post para el blog y así me voy posicionando en Google. De ahí cojo pequeños vídeos y tengo nuggets para semanas, etc. Y tengo material. O sea, al final se trata de optimizar al máximo cada esfuerzo que haga. Pero ahora mismo el contenido más valioso es este que se hace con personas, donde tú estás en un contexto y donde hay gente también aportando valor.